Y este frío ha ocasionado por lo menos la muerte de cinco personas, se cuentan las consecuencias de este vórtice polar que está afectando 50 estados de los Estados Unidos. Uno de los fallecimientos ocurrió debido a un accidente vial, otros problemas cardíacos como resultado de palear la nieve. Está dura la situación en algunas ciudades como Buffalo en Nueva York y allá está María Santana padeciendo de este frío que no se me antoja para nada. Mi querida María, buen día. Así es, hola Lucía. Mira, son nevadas históricas las que están azotando a ciudades al norte del estado de Nueva York. Aquí en la ciudad de Nueva York por lo menos no hemos visto ni una pulgada de nieve, pero sí está bastante, bastante frío. Las temperaturas muy por debajo de lo normal, pero como mencionas, Buffalo que está a unas seis a ocho horas en auto de la ciudad de Nueva York ha sido una de las más afectadas. En los últimos días se han acumulado casi dos metros de nieve y para poner esa cifra en perspectiva, Lucía, esa cantidad equivale a la cantidad de nieve que cae en todo el año en esa zona. Y estamos solo al inicio de la temporada invernal. Ni siquiera empieza en diciembre. Ahora, al menos en 40 años no se han visto tormentas de nieve como esta en el estado de Nueva York. Esto según el alcalde de la ciudad de Buffalo. Personas han estado atrapadas dentro de sus hogares. Algunas han tenido que ser rescatadas de sus autos. Y hasta los servicios de emergencia han tenido problemas para transportar a pacientes. Y como tú mencionaste, lamentablemente al menos cinco personas al norte del estado han muerto como consecuencia. Una de ellas en un accidente de tránsito. Otras tres personas sufrieron problemas cardíacos como resultado de remover la nieve con palas. Esto es lo que han dicho las autoridades. Y una de las víctimas fatales, Lucía, fue encontrada muerta en su carro que quedó enterrado completamente en la nieve. Muy lamentable. Las temperaturas, como mencioné, han estado muy por debajo de lo normal. Aquí en la ciudad estamos experimentando temperaturas alrededor de los cero grados centígrados. Eso es lo que estamos acostumbrados a sentir en enero o febrero, no en noviembre. Así que es una situación bastante difícil. Las autoridades han estado tratando de lidiar lo mejor posible con esta situación en Búfalo. El alcalde Byron Brown ha declarado estado de emergencia. El gobernador Andrew Cuomo ha enviado tropas de la Guardia Nacional para ayudar con el manejo de la emergencia. Se espera que el gobernador dé una actualización de la situación esta mañana durante una conferencia de prensa. Mientras tanto, escuelas, oficinas y negocios permanecen cerrados en esa zona de Búfalo, Nueva York y el condado de Erie, donde se encuentra esa ciudad, Lucía. María, me pregunto si la gente en Búfalo estaba preparada con arena, por ejemplo, que está necesaria para descongelar los caminos. Porque todavía ni siquiera, como tú bien lo dices, ni siquiera estamos en invierno, ¿no? Todavía nos falta un buen pedazo para llegar al invierno. Te cuento algo. Búfalo está casi al borde de Canadá. Entonces, las temperaturas frías, la nieve, es algo que las personas allá, más que aquí en la ciudad de Nueva York, están mucho más acostumbradas que nosotros acá en la ciudad a lidiar con ese tipo de temperaturas. Incluso tengo amigos, nuestra productora, Patricia Pedraza, que fue a la universidad cerca de Búfalo, dice, esto para mí no parece anormal. Es algo que yo veo estas imágenes y digo, bueno, yo conozco esta situación. Así que definitivamente sí están acostumbradas, sí están preparadas. Como mencioné, estamos al inicio de la temporada invernal, así que las reservas de sal, de arena para estas ciudades deben de estar bastante repletas. Pero si la cosa empieza así, imagínate, vamos a tener la misma situación del año pasado, que muchas de estas ciudades sufrieron por escasez de sal y de arena para limpiar las calles, Lucía. Y lo vivimos en muchas partes de Estados Unidos, porque el año pasado tuvimos un invierno duro, crudo, incluso aquí en Atlanta con unas nevadas, pero espantosas. Fue terrible lo que nos tocó a nosotros por acá en Atlanta. Y la nieve ahorita en estas imágenes que mostrábamos, María, hasta dentro de las casas. Claro, claro. Algunas personas no pueden ni salir de sus hogares porque la nieve tapa las puertas de los hogares completamente. Es una situación, como dije, que no se ha visto. En mucho tiempo sí se acumula mucha nieve en esa zona, pero así en uno o dos días que caiga una nevada así sí es algo bastante inusual, Lucía. Y sabemos algo del pronóstico para esa zona de Buffalo, María. ¿Va a seguir nevando? Bueno, ya se ha calmado un poco la cosa. No cae mucha nieve en estos momentos, pero sí va a continuar el frío. El frío va a permanecer por unos días más en todo lo que es esta zona aquí en la ciudad de Nueva York. Y lo que sucede ahí es que todo se convierte en grandes masas de hielo que, bueno, para remover eso, las autoridades dicen que necesitan camiones bastante fuertes para tratar de remover toda esa nieve que se convierte en grandes bloques de hielo ya cuando la temperatura desciende después de una nevada como esa. Bueno, pendientes entonces de la situación en el norte de los Estados Unidos, en esta frontera entre Nueva York, allá cerquita de Canadá. María, gracias por tu información. Mantente abrigada, por favor. Así es, por lo menos en el estudio hoy. Por lo menos en el estudio.